¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas un día más al canal de Jane Makeup. El día de hoy les traigo un tema que es muy importante y yo creo que muchos de ustedes tienen la duda acerca de cuáles son los maquillajes que una mujer debe tener en su bolso, lo primordial, lo que ustedes van a necesitar incluso cuando recién van a aprender a maquillarse. Así que chicas, creo que este tema es muy muy importante. No todas lo saben, así que me pareció chévere poder hacerlo. Y así que vamos a empezar, pero antes no se olviden chicas de darle like a este video, darle manita arriba, suscribirse al canal y vamos a empezar. Como lo dijimos primeramente, vamos a hablar de los productos que son básicos en un bolso de una mujer. Adicional a esto, hay ciertos productos que obviamente dependiendo del maquillaje que se vaya a hacer, se los van a necesitar, pero esto es lo primordial. Así que chicas, vamos a empezar. Lo primero que deben de tener es un protector solar. Ustedes saben que el cuidado de la piel influye mucho en el maquillaje. Obviamente el maquillaje es una herramienta que va a tapar ciertas imperfecciones, pero el maquillaje no lo va a hacer todo. Todo empieza desde la piel. Y si nosotros nos cuidamos la piel del sol más que todo, porque ustedes saben que el sol puede ser muy lindo, muy hermoso, nos da mucha energía, pero asimismo es dañino para la piel si no se lo cuida bien. Así que pueden usar un protector solar, simplemente protector, o si no, como en el caso mío, que yo utilizo, esta que ya les había mostrado en un video anterior, que es la Anju Vitale de Eibok. Esta es una crema hidratante que ya viene con factor de protección. En este caso, este es del 25. Así que pueden hacer, primero ponerse el protector solar y después una crema hidratante. O en este caso, ya pueden aplicarse directamente esto en la piel, obviamente, lavada. Y se van a poner esto y van a saltarse un paso de primero poner el protector, después crema. Así que esta es una muy buena opción. El segundo paso, o el segundo producto muy importante, es la base de maquillaje. Existen diferentes tipos de base de maquillaje en el mercado. Las más conocidas o las más comunes son las bases líquidas. Obviamente, esto va a depender del uso que se le dé, porque hay bases que son de muy baja cobertura. Obviamente, puede ser, entran las BB Cream, las CC Cream, que esas también son una mezcla de protector solar, de crema hidratante y viene con color. Para el día, esas cremas están, o esas BB Cream, están súper que bien. Pero hay bases que son de baja cobertura, o como esta que tengo aquí, que es la LA Girl Pro BB Cream, que es High Definition. Significa que al momento de tomarse las fotos, no van a salir brillosas en nuestra cara, sino que va a matificar un poco más. En este caso, esta es de alta cobertura. Y como ya les digo, chicas, todo va a depender del maquillaje que ustedes quieran hacer. Si es para el día, yo les recomiendo simplemente una crema, una BB Cream, o si no, incluso directamente al polvo. Dependiendo del uso que ustedes vayan a hacer un maquillaje, obviamente de noche van a necesitar otro tipo de productos. Bueno, chicas, el siguiente producto que vamos a necesitar es un producto indispensable, que incluso en este día de hoy les tengo este look que se los voy a grabar, bueno, ustedes lo van a ver en un siguiente video, de un look natural o simplemente cara lavada, que le llaman make-up, no make-up, que es el maquillaje, no maquillaje. Se lo puede hacer simplemente con un corrector. Ahora, hay diferentes tipos de correctores en el mercado y de diferentes colores. ¿Esto por qué es? Porque hay diferentes colores que van a contrarrestar o van a anular el tipo de manchas que nosotros tengamos. Recuerden que hay ojeras o manchas de color rojo, moradas, color como las venitas verdosas, cuando una chica es muy, muy, muy blanca, la piel de ella es muy blanca. Entonces, para este tipo de imperfecciones o de manchas hay diferentes correctores, obviamente de diferentes colores y de diferentes marcas. Ahora, los correctores vienen en tres presentaciones. Vienen en líquido, como el que yo tengo aquí, que es el de Prod Console, este de aquí también es High Definition. Hay otro que son los en crema, como, bueno, ahorita no tengo. Hay unos correctores en crema y, bueno, en polvo no, pero sí hay en líquido y en crema. Ahora, lo que ustedes van a necesitar es un corrector de su mismo tono de piel o incluso un color o un tono o dos tonos más claros porque eso también le va a ayudar a dar luz, por ejemplo, en el área de las ojeras. Si simplemente van a poner corrector, lo ponen en el área de las ojeras, eso les va a dar mucha más luminosidad y van a tener un buen aspecto en su cara. Así que este producto es indispensable en el bolso de una mujer. El siguiente producto, chicas, son los polvos compactos. Aquí también hay diferentes marcas, colores y sabores. Este, existen los que son polvos compactos que vienen con color y existen los polvos translúcidos que lo que hace es darle o matificar el maquillaje que tengamos debajo y no le va a cargar peso. Por ejemplo, en un maquillaje más elaborado, donde vamos a tener primer, donde vamos a tener base y vamos a tener corrector, todos estos productos que son en cremas o líquidos, vamos a tener que sellarlos con un polvo, ya sea polvo compacto o polvo translúcido. En el caso de polvo compacto, lo que va a hacer es darle un poco más de peso al maquillaje. Se va a ver un poquito como que tengamos otra capa extra. Y a muchas, dependiendo del look, a muchas personas no les gusta usar este polvo compacto porque ya viene con color. En cambio, el polvo translúcido lo que hace es matificar todos esos productos líquidos o en crema que ya tenemos y no le va a aportar peso porque es un polvito muy, muy ligero. Entonces se lo van a aplicar y como les digo, no tiene color. Entonces aquí ya depende en qué maquillaje lo vamos a utilizar. Si es en el diario, si es en el día a día, yo les recomiendo un polvo compacto. Hay muchos polvos compactos en el mercado que son muy buenos, que obviamente traen color y son de alta cobertura que muchas veces no necesitan ni siquiera poner corrector ni nada de eso. Yo tengo aquí uno que ya está bastante gastadito. Este es un polvo compacto de color natural que más o menos va con color de piel. Y tengo este que es Layout Colors Mineral que también es supuestamente HD, lo que va a hacer creo que no reflejar el flash de las fotos cuando nos tome. Entonces este de aquí también es un color clarito y como pueden ver obviamente todos traen color. Esto ustedes lo pueden aplicar con brocha o con el mismo este la misma esponjita que trae el producto chicas es el blush o rubor como quieran. Este de aquí por ejemplo es un tono rosadito bastante bajito y también en cuanto a los rubores hay diferentes tipos de rubores. Existen estos existen los que son en crema que lo que les da es un aspecto mucho más natural y obviamente de precios y marcas hay un montón. De esto chicas no voy a extenderme mucho porque todos ustedes ya saben que es un rubor todas lo usamos en algún momento de nuestra vida. El siguiente producto chicas son las paletas de sombra ahora para empezar o para para tener en su bolsa maquillaje se puede tener un cuarteto de sombras o como esta que yo tengo que está bastante desgastado chicas disculpen que tiene diferentes colores es más que suficiente para que ustedes empiecen. Si ustedes ya después quieren empezar un poco más a jugar con el maquillaje se pueden comprar paletas donde vienen de 88 colores 44 colores obviamente mucho más grandes y con diferentes tipos de colores ahora yo última me compré esta que también es de la marca El Aguirre que son colores nude o colores básicos colores muy 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 naturales como pueden ver aquí creo que se van a ver ustedes reflejadas pero miren que colores más más lindos esta de aquí no recuerdo cuánto me costó pero son colores muy muy básicos que les va a permitir hacer unos looks muy naturales y jugar y jugar con los colores y poder hacer diferentes estilos así que una paleta de sombras no puede ser esta puede ser hay unas que vienen al mercado que vienen de dos colores que son un color café y un blanco como para darle un poco de color a la parte de debajo de la ceja entonces con eso es suficiente chicas pero una paletita de sombras es indispensable también en su bolso ahora para complementar el look de ojos también van a necesitar un lápiz en este caso yo tengo uno en tono cafecito que esto también es perfecto para un look natural de día y un lápiz negro que obviamente esto es para darle un poco más de profundidad a la mirada mucho más felina dependiendo del delineado que se vaya a hacer o incluso simplemente con este maquillaje que tengo aquí que lo usé en la línea del agua y es muy muy importante tener un lápiz ya sea negro o café el siguiente este producto que van a necesitar es un rímel obviamente incluso chicas si ustedes algún día no tienen tiempo de maquillarse con un poquito de rímel va a ser totalmente la diferencia porque se le va a abrir más la mirada y van a tener un poco más se van a ver un poco más despiertas así que todos estos dependiendo de cómo lo vayan a usar les van a dar o uno u otro look pero un rímel también es importante y por último chicas un gloss o labial o brillo como le conozcan en este caso yo tengo este para mostrarle que es un un labial rosadito bajito así mismo para el día que es un poco no es mate es un poco este satinado tiene un poquito de brillito y lo que pueden hacer es ponerse un labial y encima un gloss o brillo si quieren que sea el look un poco más más brilloso y que no se vea así tan tan mate así que chicas estos son los productos básicos que creo que toda mujer debe tener en su este en su bolso de maquillaje o las chicas o las personas que recién quieren aprender a maquillarse esto es lo indispensable ahora dentro de este grupo por ejemplo si ustedes quieren maquillarse solo con el polvo no es necesaria la base entonces se puede jugar con esto pero para hacer un look muy 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 natural estos productos son los indicados ahora el tipo de brochas que se van que sirven para aplicarse estos estos productos van a depender si son líquidos o en cremas eso también chicas se los voy a hablar en otro videito porque si no este video va a ser de nunca acabar les voy a hablar sobre el tipo de brochas y para qué productos sirven ahora terminando un poco la idea de los productos como les digo estos son productos básicos ahora si quieren hay productos extras por decirlo así que obviamente dependiendo del maquillaje que vayan a necesitar lo van a ocupar es uno de esos son el por ejemplo el primer que el primer sirve como como base o sea antes de antes de todos los productos es un un producto que lo que va a hacer es cerrar los poros se va a ver la piel mucho más uniforme y va a estar preparada para poner la base o el corrector que para puertapar todas las imperfecciones y obviamente el maquillaje va a durar mucho más existen primer para la cara y para los ojos obviamente el de los ojos va a hacer que se fijen mucho más las sombras que los colores se vean mucho más brillantes entonces dependiendo ya les digo si es un look mucho más elaborado para la noche para la fiesta estos productos que les estoy nombrando como el primer si son especiales o si son necesarios porque obviamente al ser un maquillaje de noche si vamos a tener algún evento alguna boda alguna quinceñera vamos a bailar vamos a llorar esos productos si van a hacer que nuestro maquillaje dure mucho más y obviamente que se vea mucho más bonito para el día a día no lo recomiendo porque muchos de estos productos tienen unos ingredientes que no son muy buenos como para usarlo todos los días así que simplemente con el polvo o la base diaria está perfecto otro de los de los productos que también son extras son por ejemplo ahí vienen lo que son las brochas lo que son los rizadores de pestañas los que son los lápiz de labios obviamente existen otros productos pero lo necesario les repito lo primordial son estos productos que les mencioné así que chicas este era el videito que quería traerles el día de hoy como pueden ver vengo de la calle pero no quería dejar de grabar este video porque me parece muy 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 importante cuando yo aprendí o recién estaba con esto de querer maquillarme yo no sabía en ese tiempo cuando yo aprendí a maquillarme tenía como 15 años que recién empecé con mis cositas y obviamente no estaba esta plataforma de youtube así que fue un poco más difícil obviamente con la experiencia me tieje de patas que el delineado me salió de un lado del otro pero esa es la idea chicas esa es la idea obviamente como en el maquillaje y en otros aspectos de la vida la práctica hace al maestro así que si ustedes están recién empezando con eso pues denle aviéntense es muy divertido es muy muy divertido y chévere poder realizar diferentes looks y sentirte obviamente yo al menos cuando me maquillo lo hago dependiendo del estado de ánimo que soy hay días que simplemente no me quiero maquillar me voy a la escuela me voy al mercado me voy con la cara lavada pero hay otros días donde si quiero verme obviamente mucho más arreglada mucho más producida así que para esto es el maquillaje así que chicas bueno después como les digo les voy a traer este look que tengo aquí que la verdad me gusta mucho 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 es un maquillaje como les decía maquillaje no maquillaje así que esperenlo en el siguiente video les dejo en la cajita de información todos los videos anteriores les voy a dejar aquí también o arriba o aquí o aquí o aquí el botón suscribirse para que se suscriban a este canal y por favor por favor denle en manita arriba apoyen a esta mujercita así que síganme también por redes sociales cierto yo siempre me olvido decirle esto síganme por redes sociales en la parte de abajo también se los dejo es jenmecap pero en el instagram en el facebook es jenmecap1 jenmecap2 así que bueno no me la sé bien pero en la parte de abajo mírenme pinchenle para que para que me sigan también en las redes sociales que siempre estoy subiendo cositas y por favor déjenme en los comentarios que quieren ver en los siguientes videos así que mis amores les mando un besote desde aquí que hace full 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 calor no saben cómo me estoy derritiendo pero es chévere esto así que chicas un besote las espero en el siguiente canal en el siguiente video bye bye